Música Clausuramos este proyecto que se ha ido celebrando desde el mes de septiembre con una subvención del gobierno de Canarias en el que concedió al Ayuntamiento de Mogán 15.000 euros era un proyecto relacionado en este caso como bien dice el título el mundo digital a tu alcance precisamente en el que el objetivo era sobre todo dotar de herramientas a todos los ciudadanos que de alguna manera esta pandemia las ha dejado de lado y ha puesto sobre la mesa en lo que ya existía a la brecha digital pero le ha dado de alguna manera mucho más énfasis. Me llevó una gran alegría, muchos de ellos durante este tiempo gracias a las herramientas de la búsqueda activa de empleo online pudieron encontrar tres personas concretamente una oportunidad laboral en estos tiempos de pandemia que como saben se vuelve muy difícil y eso gracias a proyectos como este en el que le enseñamos ya no solo a realizar una entrevista de trabajo online a rellenar un currículum a poder presentar su currículum por las páginas web que ahora como saben el papel prácticamente es inexistente y no lo recoge ninguna empresa en papel además también la parte del certificado digital, la clave permanente todas aquellas herramientas que hoy en día necesitan ya no solo para acceder a todos los trámites de las administraciones públicas sino también como digo para la búsqueda activa de empleo el manejo del ordenador, la apertura de un correo electrónico entonces ese era el objetivo de nuestro trabajo y era el objetivo de este proyecto yo me fui muy contenta porque prácticamente todos los que empezaron culminaron con las diferentes actividades y además sin olvidar la parte de cursos online que también se desarrolló hacíamos una entrega de diplomas para reconocerles el trabajo que habían llevado a cabo durante estos meses por supuesto agradecer a todos los que se han implicado y que me alegro muchísimo de que este tipo de proyectos permitan a mucha gente a tener una salida creo que es un proyecto porque le vamos a apostar todas las administraciones públicas todos tenemos que de alguna manera que aquello que ya le imponemos de que todos lo tengan que hacer a través online el por qué no entonces le dotamos de herramientas previamente para que puedan hacer ese tipo de gestiones pues esa es la parte más más alegre de esta actividad y volveremos a repetirla Probablemente lo repitamos durante el 2021 porque creemos que es muy necesario tengan en cuenta que debido a las foros solo pudimos llegar a unas nueve personas de forma presencial más unas poquitas más que lo han hecho online pero creemos que esto debemos repetirlo porque hay que dotar a las personas de herramientas que lo que van a hacer es ayudarle a adaptarse al sistema que se está imponiendo que es el sistema de las nuevas tecnologías y que desgraciadamente aunque no queramos y nunca nos debemos olvidar de la parte presencial tan importante aún así nos daremos cuenta que nos facilita muy muy mucho tramitar gestiones básicas desde consultar mi prestación en el Servicio Canario de Empleo o en el CEPE desde sacar mi vida laboral que me la piden siempre desde el tema de la declaración de la renta lo básico que uno hace y que a veces nos cuesta un montón que nos cojan el teléfono la atención presencial que se ha visto paralizada por la pandemia pues todo eso es lo que enseñamos en este proyecto y lo que queremos seguir enseñando con nuevas ediciones